¿Cómo juega con esto? Sí, yo uso dos aspectos del método. Uno es con los jugadores, donde yo lo que trato es que ellos participen, porque el jugador tiende, y más si respeta al entrenador, a hacer lo que el entrenador dice. Porque es más cómodo, ¿no? Es la ley del menor esfuerzo. El ser humano busca siempre, incluso a nivel fisiológico, el menor esfuerzo, porque es un instinto de sobrevivencia de la especie, del ser biológico. Entonces yo los que los estimulo a que participen. Por eso les hago muchas preguntas. Yo no siempre les digo esto si es así. Yo les pregunto, los hago llegar a la conclusión a través de ellos mismos. ¿Cómo? ¿Qué le pregunta? Y por ejemplo le pregunto, vos usaste esa solución. ¿Funcionó? No. ¿Por qué? Y se quedan al principio cuando están acostumbrados. ¿Por qué? Y me dicen por esto. ¿Qué otra solución puede haber? Tal otra. Y por eso pierdo un poquito de tiempo, pero después eso funciona porque yo saco... Además que los ejercicios también, los varío mucho, manteniendo la esencia, pero los ejercicios tienen que ser parecidos al juego, no tienen que ser cosas que no tienen nada que ver con el juego. Porque el cerebro no funciona en modo específico, no es un tema largo, el cerebro no funciona en términos generales, como en cambio muchas veces está organizada la educación. Que se desarrolla el concepto matemático, no es así. Se desarrollan habilidades matemáticas específicas que después al final son una capacidad matemática, no al principio. Pero esto pasa con el movimiento, pasa con todo. Entonces son ejercicios que mantienen la esencia del juego, pero les voy cambiando las tareas y se las pongo por escrito. Entonces ellos tienen que mirar, ir y hacer el ejercicio, a ver si lo hacen bien sin que yo intervenga. Eso. ¿Lo pone por escrito? Sí. Ahora sí, pero por muchos años yo no sé ese método. Eso lo aprendí en Estados Unidos. Sigamos en esta dinámica y abondemos. ¿Y cuál es el sentido de jugar con una orden escrita? Que ellos, primero saben lo que se va a entrenar, porque yo lo pongo en el vestuario primero. Saben lo que va a haber en el día. Y segundo, cuando ellos tienen que leer y entender, es más difícil entender, es más difícil entender. O sea, activan la mente. Porque yo los conozco en el campo, les facilito. Hay veces que hay que facilitar y hay veces que no. Por eso es siempre ese juego de equilibrio contradictorio. Hay veces que hay que facilitar, hay que ayudarlo, porque no le sale. Entonces ahí la didáctica es para facilitar. Pero si siempre facilitamos, le hacemos un mal, porque ahí se mete el mecanismo de la ley de menor esfuerzo y se deja llevar, ¿no? Entrename. Yo le doy mucha importancia a las reglas de comportamiento. Por ejemplo, yo no quiero ver un papel en el vestuario tirado. ¿Cuál es el sentido de eso? Deme el sentido detrás de esa orden. El sentido es que el vestuario, nosotros tenemos un vestuario propio. Hay que cuidarlo. Mi mamá siempre me decía que el mejor modo de limpiar es no ensuciar. Hay que cuidarlo. Nosotros cuidamos poco en nuestro país las cosas. Es cierto que tenemos poca infraestructura, es verdad. Pero también es verdad que cuando la hay la rompemos enseguida, entonces no hay dinero que alcance. Y yo creo que esta responsabilidad es parte de un crecer como individuos. Si jugadores que son responsables, más allá de que rindan más o menos, yo creo que los entrenadores, como los padres, como los profesores de escuela, tenemos un rol en la sociedad. Que no es solamente ganar partidos o que los chicos se reciban en el colegio o que lleguen a 18 años en el caso de los padres. Es tratar de mejorar a los chicos. Si no hay una vocación docente, uno no lo siente eso. Usted se da muy rápida cuenta cuando hay un jugador que es distinto. Y no estoy hablando de talento. Estoy hablando de intereses, de gustos, de inteligencia. No sé si muy rápido, pero estoy atento a eso. Estoy atento. No todos aprendemos de la misma manera, por ejemplo. Hay jugadores que el desafío los enciende. Y hay jugadores que el desafío, si es muy grande, por ahí los pone en una situación difícil. A quien lo está viendo ahora, ¿cuáles serían los tres consejos de lo que usted ha internalizado? ¿Qué usted le daría a alguien que está empezando ahora? ¿A entrenar un grupo o a liderar un grupo? No sé si tres, pero la primera es ser auténtico. No querer ser lo que uno no es, no tener posturas de imitando a otros grandes líderes o entrenadores o lo que sea. Ser uno. Los grupos respetan la autenticidad. Y destruyen al que no es auténtico. Le buscan la pelea al que no es auténtico. La segunda, si queremos liderar, que significa guiar y no mandar, tenemos que saber mucho de lo que pretendemos liderar. Saber en concreto, específico. No con frases que le dan. Frases que leímos en un libro reproducidas tal cual, el grupo lo ve como, esta la leyó en un libro. Donde ven que uno sabe. Y cuando uno no sabe, ¿qué decir que uno no sabe? No hay ningún problema. Los staff han crecido en el deporte por la conciencia de los entrenadores que no sabemos todo. Entonces traemos especialistas que sepan. Y la tercera, a ver si podemos decir una tercera. No es importante lo que nosotros decimos. Es importante lo que llega. Eso podemos saber mucho. Y si llega poco, sabemos 100 y llega 20, vale 20. Los otros 80 valen cero. Y por ahí otro sabe 50, pero llegan 30, saben más que nosotros. En el rol este, es así. Si después queremos escribir un libro, por ahí el que sabe 100, vale más. Pero cuando tenemos que guiar personas, es cómo hacemos para llegar. Y estamos, creo, todos los que hacemos este tipo de trabajo, constantemente investigando cómo llegar. Cómo llegar a ellos. Cómo convencerlos, cómo movilizarlos, cómo motivarlos, cómo explicarles. Si no lo hacen, es mi problema. Entonces, por último, diría, para mí muy importante, podemos criticar, hay que criticar, pero no juzgar. Sobre todo a los jóvenes. El juicio lleva a la inmovilidad. Tanto para él, yo soy así. Y no va a cambiar su opinión sobre mí. En cambio, la crítica es sobre una cosa concreta. Esto lo hiciste mal. Esto lo hiciste mal. No vos hacés las cosas mal. Esta es la diferencia. Esto lo hiciste mal. Hacelo bien porque vos podés. Y ese porque vos podés hace la diferencia. Te critico porque lo hiciste mal, pero hacelo bien porque vos podés. Y si no agrego ese vos podés, que no es en las frases, en todo el comportamiento, el otro se pone a la defensiva, se bloquea. Porque todos nos bloqueamos en algo. Acá no se trata de mostrar que yo sé más. Acá se trata de que ellos hagan bien. Y toda mi función es que ellos hagan bien. Un entrador es su equipo. No es otra cosa que su equipo. Sino que se dedica a dar conferencias. Alguna vez me dedicaré cuando me cansaré de entrar a dar conferencias. Bueno, ahí está bien. Pero cuando tengo un equipo, yo soy mi equipo en el bien y en el mal. Y no otra cosa. Lo que tenemos que hacer es desarrollar la tan famosa creatividad argentina, que después le voy a dedicar unas palabritas a la creatividad argentina, para buscar soluciones con lo que tenemos. Y no que tengo un equipo de chicas que no son altas y digo, ¿y qué querés? Mirá, lo que tengo que entrenar, que no son altas. Pero tengo un equipo de chicas chiquititas que recibe, defiende, juega. ¿Tengo eso? ¿Y después me falta para el salto final la altura? ¿O porque no tengo la altura me deprimo y no entreno ni eso bien? Porque tanto no tengo talentos, entre comillas. ¿O no será que a nosotros nos gusta tanto el talento porque nos quita parte del trabajo? O sea, jugador con talento, yo le digo, mirá, hace así, va y lo hace. Entonces yo siempre les he dicho en los cursos de entrenadores, yo he aprendido mucho con los jugadores malos, no con los buenos, con los malos. Porque el malo decía, hace así, no le salía. Entonces iba a buscar por acá y por allá, y le preguntaba a otro entrenador, y después iba y le preguntaba a un profesor del Instituto de Educación Física, pero este, y iba buscando la vuelta, entonces después las técnicas de la calada de Marcelo, la una las va adquiriendo con los malos. El que es un fenómeno, le dice, hace así, le muestro un video, hace como ese, listo, pum, hace como ese, y está. Ahora, el placer nuestro tiene que ser el placer de un artesano, de un artesano, no de un industrial. Uno que lo hace con las propias manos, que va construyendo, que va enseñando, que va ayudando, y que está contento por los progresos, no por el objetivo final, no porque llegó a la selección, no porque es el mejor del mundo, sino porque empezó acá, y trabajando llegó acá, y eso me llena de satisfacción. Y todos los entrenadores que hablaron, y Javier que me ha hablado, yo estoy seguro que les ha pasado esto en la vida de ellos como entrenador. El primer placer de un entrenador es ver crecer sus jugadores, y el segundo es la victoria después que obtiene con esos jugadores, que por supuesto es importante, y nos llena de satisfacción. Entonces siempre este modelo de que hay que ganar, en todo hay que ganar. Y creo que se filtra muy fácil ganar de cualquier manera, porque si lo más importante es ganar como sea, y yo creo que eso es terrible para... Yo vivo de esto, vivo de ganar, porque estoy acá porque he ganado, si no estaría otro. Pero eso no quiere decir que tenga que ser el paradigma o el modelo para todo, yo creo que tiene que haber un filtro a eso, fundamental, que es pensemos en el otro, hagamos las cosas correctas, respetemos las reglas fundamentales, después hay unas que no estoy de acuerdo y las puedo combatir, no hay que tener que respetar todo. Y esto creo que es un mensaje que, sobre todo de la gente del deporte, tiene que llegar a los jóvenes. Además porque el deporte no es lindo solo cuando se gana, como dicen muchos. Muchos dicen, eh, sí, todo muy lindo, lo importante es participar, lo único importante es ganar. Eso es una estupidez. Porque nosotros tenemos que venir a las Olimpíadas. En las Olimpíadas, sobre todo en ciertas pruebas como natación, atletismo, etc., hay muchos atletas que saben que no van a ganar. Lo saben, no es la pelota redonda como en el fútbol, que algún va a ganar, el atletismo, hay algo, no van a ganar. Y sin embargo se preparan como si fueran a ganar, durante el año y en la misma Olimpíada. ¿Por qué? Porque combaten contra ellos mismos. Ellos quieren bajar a un segundo, una décima de segundo, quieren lanzar un metro más. Y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorarse. Y yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Si en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador y los demás son perdedores, no damos el mensaje que verdaderamente el deporte nos enseña. Porque yo he perdido muchas veces, pero he estado conforme con lo que hice.